¡Adiós! Amén. 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 Dios Padre de todos nosotros, Señor y común como Jesucristo, Señor Dios, por el rey de los hijos del Padre, que te guías el pecado del mundo y la integrada de los hijos, que te guías el pecado del mundo, a ti en nuestra súplica, que tú estás sentada a la derecha del Padre, y en la vida de los hijos, porque sólo tú estás salida, sólo tú estás salida, sólo tú alquísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, de la gloria de Dios Padre. Amén. Que vive y reina contigo en la humildad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos y por los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, el Señor habló a Ajá y le dijo, pide un signo al Señor, Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ajá, no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad, la Virgen está en cinta, y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, porque con nosotros está Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Gracias, Señor, para hacer tu voluntad. De pura de la carta a los heredos. Hermanos, es imposible que la sangre de los padres y de los machos padres y de los padres. Por eso, el trato en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo. Pues así está escrito en el comienzo que el libro acepta de mí. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen segura ley. Después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para firmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos anticipados por la ablación del cuerpo de Cristo. Echa una vez para siempre. Palabra de Dios. Y a la mano. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con Dios. Lectura del Santo Evangelio según San López. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Natalia, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquella. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de hoy su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no con otro varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con sus sombras. Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su bebé y ya está de seis meses la que llamaba a la estéril. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hárase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Estimado Jesús, estas fábricas fueron bautizadas un día con la promesa de que serían educadas a la fe. Y de que el día recibirían por la confirmación la bendición del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos en el bautismo. Como responsable de la acción catequética, tengo la satisfacción de decir a la comunidad reunida que estas jóvenes han recibido la carne que se ha adecuado a la verdad. Por eso se las presentamos para que las confirme con el don del Espíritu. Aquel don que recibieron ya en su bautismo y que hoy llegará en ellas a plenitud y las incorporará de modo más pleno a la comunidad cristiana. Estel de Paunos Aguilar Blanca Basaulio Rodríguez Estela Blanco Esteban Isabel Teoriana del Río Rocío Goyado Álvarez Patricia Cornide Rojas Carla Felipe Hernández María Gamoneda Pajuelo Celia García Uceda García Paloma González San Miguel Belén González Vigara Gabriela Oliva Nubiola Virginia Pastor Coff Isabela Pitoy Tierra Claudia Rodríguez Serrano Inés Saiz Platas Lola Sánchez Flores Tasi Silva Pulga Yuriko Buena González Barros Camila Romero Aponte Paloma Peñarubia Velarde Laura Díaz Río Alejandro Estrada Aguilera Ana Isabel Caraballo Sarrión José Esteban Caraballo Sarrión Teresa Arregui Urbina Chiara Akemi Díaz Castillo Nerea Domínguez Blanco Sara Isabel Cardinal Chicharro María Victoria Hernández Ortega Almudena Herradan Matas Dana Ariel Ibarra Flores Alejandra López Márquez Plec Lubert Mónica Martínez Pérez Sara Molinera Caraballo Ángela Moreno Asa Daniela Ordoñez Luna Eva Quintana Zamora María Almudena Ros Yepes Alicia Rubio Prada Ana Ruiz Navarrete María Saez Jiménez Ana Sánchez Cabezón Raquel Sánchez Ejudo María del Rocío Tomás Tolo Paola Lorela Félix Alaona Alan Oca Después de tanto es de allá que soy yo quien me equivoco Porque tenía que decir esto primero y luego presentarlo Pero queda más Un saludo Listo 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 Eduardo Y don Xavier Queridos Equipos directivos del colegio Y Esencialmente Queridas órdenes Que os ayudáis a confirmar También a nuestras familias A nuestros padres A nuestros cariños Que ellos acompañan Y el resto de fieles Que hoy os dicen Y a niños Permitidme que me dirija A las que se van a confirmar En el camino Que todos los que se van a confirmar Seguís cálones Pero para poder dirigirte más Esencialmente a las jóvenes del colegio Pues para que Véis Vuestras palabras más dirigidas Vamos A las que se van a confirmar Estamos Preparando En este momento Decía Que uno de los elementos Fundamentales De la vida cristiana Que vais a Comentar Es la fe Y nos podemos preguntar En qué consiste La fe De qué se trata Esto Que vais a hacer ahora Y en qué es en lo que Tenéis que crecer A lo largo de este tiempo El papá mérito De 16 En un documento Que escribió Que Pues En la expresión Que se hizo muy famosa Lo describió De una forma muy bonita Y que es muy importante Que entendáis Para no confundir Porque muchas veces Los cristianos Lo confundimos Que es la fe Y si lo confundimos Creemos Que estamos viviendo Una cosa Pero estamos viviendo Otra Antes se ponía el ejemplo De la escuela de tenis Entonces es como si Estuviéramos en la escuela De tenis De la sanidad En realidad En este punto Que quisiéramos Subar al fin Pues se parece Pero no es lo mismo Pues dice Benedicto 16 Que la vida cristiana No es una ideología Es decir No es una forma De entender el mundo De comprender el mundo Nos dice Que la vida cristiana No es una forma de vida Aunque conlleve Una forma de vivir Nos dice Que la vida cristiana No es una regla de vida No es hacer unas cosas O hacer otras Nos dice Que la vida cristiana Es el encuentro Con una persona Que cambia El horizonte De la vida Esto es lo fundamental Que descubráis Que hoy Cuando habéis dicho Aquí estoy No es una aquí estoy Para empezar a participar De una asociación O de un grupo Por muy bueno que sea Este aquí estoy Lo habéis dicho Delante de uno En este caso Delante del Cristo Pero que representa Lo habéis dicho aquí estoy Delante de mí A quien no conocéis de nada Sino delante de lo mismo Que representa Como os decía También antes A Jesús Resucitado Hoy Ya habéis dicho Aquí estoy A Jesús Este aquí estoy Significa Que queréis mantener Una relación Viva con él Más allá de la experiencia Que tengáis de él Pues a lo mejor Alguna tiene una experiencia Más real Más profunda A lo mejor otra Pues no acaba de comprender No acaba de entender Muy bien de qué va esto Pero al final Sí que tenéis que entender Que ser cristiano Es tener Una relación concreta Con él El encuentro Con una persona Que cambia El horizonte de la vida Por eso Ser cristiano Fundamentalmente va De estar enamorado Es decir De tener el corazón Lleno De otra persona Que me ayuda A estar enamorado Pues En el futuro Pues se casáis De vuestro esposo O De vuestros padres O A querer ir a la gente Pero este amor Nace Del encuentro Con una persona Que me ha amado De una forma Especial Como no me ha amado Nadie Dando la vida De mí en nadie Y por eso En la primera lectura Escuchábamos Como Dios A través del profeta Nos da Un signo Nos da un signo Muchas veces Vosotras Preguntaréis Para seguir a Jesús Como que necesitamos Pruebas Como bueno Pero yo ¿Cómo sé que Jesús Es verdad? ¿Cómo sé que este camino Es cierto? ¿Cómo sé que él Es el mejor maestro? Y continuamente Intentaréis A lo largo de vida A lo largo de vuestra vida Pedir pruebas Pero la única prueba Que se os va a dar Es este El propio Dios A través del profeta Le dice Al coro de Israel Mirad No me pedís Un signo Porque no me queréis Tentar Pero yo os voy a dar Un signo El único signo También Jesús Haciendo referencia A eso En una mayoría Que no se os dará Más signo Que el signo De Jonás Que se refiere A él mismo Lo único que hoy Os puede dar La iglesia Y lo que hoy Os da la iglesia Es este signo Un hombre Un niño Que es Dios Jesucristo Y por lo tanto La vida cristiana Consistirá Que hoy en pedís Consistirá De una forma muy sencilla En acoger De nuestra vida El amor Requiere acoger A la otra persona En la vida de uno Y esto significa A veces cambiar Cosas Cambiar la forma En la que uno vive Porque uno vive Con nosotros Según que ustedes Entendéis En nuestra familia Si viene un hermanito nuevo O si viene alguien de fuera Pues tenemos que abordar Nuestra vida Cuando queremos a alguien Nuestra vida cambia Para poder También acoger A esta persona dentro Pues Esto es lo que hace María Ella dice Hágase Empieza a acoger A Jesús En su vida Para que él En su caso Haciéndose carne Naciendo Y haciendo la madre Pues la vaya haciendo Trece Pues esto es lo que Vosotras tendréis que hacer Hoy Empezar a acoger Cada vez más A Jesús En vuestra vida Para hacerse Aquí en la canción Y para esto Como os decía el Camilante Os voy a dar Cinco breves consejos Antes de salir Descubierto dos Para ahí Tres Son cinco consejos El primero Que no lo habéis dicho Antes Creo que es muy importante No se puede ser cristiano Solo No se puede seguir a Jesús Solo Hay que seguirle En la iglesia Porque no tenemos Otro lugar Donde encontrarnos Con esta persona Que aquí En la asamblea De la iglesia En la iglesia Tal y como existe En la iglesia Visible Lo que hay Pero es ahí En concreto Para vosotras Pues en el colegio En la parroquia Donde viváis la fe Pero necesitáis tener Amigas Y amigos Con los que compartís la fe Porque si no A lo mejor en el colegio Si que la mayoría De vuestros compañeros A lo mejor creen Pero cuando veis La universidad Pues a lo mejor No es igual O a lo mejor Si es igual Porque veis En una universidad Católica Pero luego iréis a un trabajo Y ahí no será igual Será muy difícil Vivir Y no conviene En una bruja Por lo tanto Es importante Que conozcáis Que viváis Que compartáis La fe La experiencia De Jesucristo Con otras personas Y que os dejéis acompañados La primera cosa No se puede ser cristiano Solo La segunda Esta sí que la habías Dicho antes Para conocer Mas a Jesús Tengo que hablar con él Es necesario Que todos los Días Según que lo hacéis En el colegio Pero aprendiendo Para hacerlo Toda vuestra vida Dediquéis un ratito Por pequeño que sea Que sean cinco minutos A hacer silencio A dejar el móvil A dejar la televisión A dejar lo que sea Y estar en silencio Para escuchar a Jesús Y además En ese momento Podéis aprovechar Para leer la vida de Jesús En los evangelios Es muy importante Espero que todo Este reino Es un propio evangelio Produciramente Vuestra propia Biblia Con vuestro nombre Si no lo tenéis Es un gran regalo Para los partidos Podéis hacerles un gran regalo Y yo también Yo voy a decir De regresar De vuelos Y a mis seis oportunidades Pues que tenéis que hacerle un consejo Todos los días Antes de acostarnos Cinco minutos Le he hecho un trocito De la evangelio Todos los días Es supuesto que a mí me viene Con mi de la constitución Y que me ha ayudado Bastante también Para hacer más a Jesús Pues también Lo hago yo Lo hago solo Tercer consejo El amor Necesita gestos Lo hemos experimentado En la pandemia Queríamos abrazarnos Necesitamos darnos la mano Necesitamos Besar a las personas Que queremos Porque el amor Necesita gestos Pues el amor de Jesús También necesita gestos Estos son los sacramentos A través de los cuales Jesús nos da su amor En la Eucaristía Los domingos Pero también Si podemos Pues de forma cotidiana Porque cuanto más amor Tendremos Más amor que haremos La concesión Recibiendo el perdón De los pecados Los sacramentos En estos signos Pero además Tenéis que activar El Espíritu Santo En vuestra vida A través de gestos De caridad No significa que ya Porque hoy es Reyes a confirmar Ya veis a ser perfectas Un mensaje para los padres No les digáis Oye, que ya te has confirmado Ahora ya no tienes que hacer Todo bien Pues no Como antes Si la viaba antes Seguirá viajando Ahora Que le costaba estudiar Seguirá costando Pero sí que para vosotras Es muy importante Que activéis El Espíritu Santo A través de gestos Congresos Hoy Voy a bajar Hoy Voy a darle Igual Si Para darle una alegría Igual Gestos Congresos Que hagan activar El cuerpo De la espiritual Que está un poco Pues todo más Perdida Está más triste Activa El Espíritu Santo Con gestos De caridad Porque el amor Necesita gestos Este es el tercer Consejo Cuatro consejos Y ante la iglesia Hablábamos antes También De los mandamientos Lo habéis dicho ¿Verdad? Iglesia Es una forma De vivir Una forma De vivir Que Lo sabéis Es distinta De la que vive El mundo Distinta De la que viven Muchas chicas De vuestra edad Y más Y cuando seáis Un poquito Más mayores En uno Dos años Tres años Cuatro años Descubriréis Que muchas chicas Viven la vida De una forma Distinta A como Os propone La iglesia Entonces Es importante Que os Vieres En la iglesia Para vivir Vuestro La gente Mis amigas De la universidad Viven De otra forma Distinta Pues un consejo Preguntadlo Todo Esto es muy importante Ahora Para los padres Los padrinos Los sacerdotes Que tenemos que acompañar Estos jóvenes No tapemos Sus preguntas Preguntad Siempre Todo Para Conocer bien Hasta el fondo Al mismo tiempo Que os fiáis Preguntad Y fiad Os preguntad Y fiad ¿Por qué? Porque si no preguntáis Al final La feira Pone un sitio La vida Y al final Se acaba De separar Mucha gente Se aleja De la fe Simplemente Porque poco a poco No ha hecho La pregunta En el momento adecuado ¿Por qué Es que lo tengo Que vivir así? Y vive viviendo De otra forma Y al final La fe se ha separado Y queda A partir de la fe Y la vida Ha seguido Por otro sitio Y por último Último consejo No sabe Concierre de Jesús El testimonio Cristiano Es muy sencillo No tenéis Que hacer nada Simplemente Decir la verdad Soy cristiano Vais a recibir ahora El signo de la cruz En la frente Como os decía Este signo Para los hombres Será invisible Será vuestra misión Hacer visible Mostrar a los hombres Con sencillez Que sois cristian Pues sí Para mí es importante Lo vivir Y de la simboliza Pues sí Yo recibí de la simbolización Es digno perfectísimo Pues sí Yo nacío de la iglesia Y quiero vivir Como me propone la iglesia No tenéis bien No os avergonzéis De Jesucristo Porque Él No se avergonza De vosotras Incluso Aunque vosotras Alguna vez Os avergonzéis de Él Que os separéis de Él Y sabéis que siempre Podréis volver Porque Él Os reconocerá Como obra de sus hijos Para la presentación Y hacer Os ponéis de bien Solo Los que os vais a cumplir Si ahora Antes de recibir El don del Espíritu Santo Que conviene Que vosotras Renovéis Ante mí Pastor de la iglesia Y ante los fieles Aquí reunidos Vuestros padres Vuestros padrinos Testigos De nuestro compromiso Que hace que Vuestros padres Y padrinos En unión De toda la iglesia Procesaron el día De nuestro compromiso Responded Ahora Las preguntas Que os hago Con fuerza Es importante Que se os oigan Renuncia Renunciáis a Satanás Y a todas sus obras Y seducciones Un poco más de convicción Un poco más de convicción Que de verdad sería Que queréis renunciar De corazón Responded De corazón ¿Renunciáis a Satanás Señorías a Satanás Que hoy os será comunicado Que hoy os será comunicado De un modo singular Por el sacramento De la confirmación Como fue dado A los apóstoles En el día De Centecostés Sí Creo ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Sí Creo Y ahora El resto de la asamblea Respondemos Amén A esta invocación Abrazar nuestra fe Y reconociendo Que esta es Nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De procesar En Cristo Jesús Señor nuestro Amén El día de Centecostés Los apóstoles Recibieron el Espíritu Santo Que Cristo les había prometido Ahora El Señor mismo Repitiendo el gesto Que usaba Los apóstoles Para transmitir este don Va a imponer Sus manos Sobre los confirmandos Pidiendo que el Espíritu Los llene de sus dones Oremos el silencio Al Señor Podemos Todos en bien Podemos Hermanos Dios Padre Todo poder Explicamos De que el regalo El Espíritu Santo Sobre estos Hijos de adopción Que renuncieron ya A la vida Eterna En el bautismo Para que los fortalezca Por la abundancia De sus dones Los consagre Con su función espiritual Y a la de ellos Y a la de ellos Nacen perfecta De Jesucristo Justo con el Padre De nuestro Señor Que regeneraste Por el agua Y el Espíritu Santo A estos siervos Y los libraste Y los libraste del pecado Escucha nuestra oración Y envía sobre ellos El Espíritu Santo Para ti Llénalos de Espíritu De sabiduría Y de intento De Espíritu De consejo Y de fortaleza De Espíritu De quien De quien Quieras Y con el varón Del Espíritu De tu saldo De Dios Por Jesús Cristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos todos Excepción Entre los pobres Cuartos Y los pobres 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 El Señor Obispo Lezco Concederá La mano Y los marcará Con la cruz Gloriosa de Cristo Para significar Que son del Señor Los ungirá Con lobo Perú Ser feliz Es lo mismo Que ser Cristo Ser Mesías Ser un fío Y ser Mesías Y Cristo Comporta la misma visión Que el Señor Dar testimonio De la verdad Y ser Por el honor De las buenas obras Fermento De santidad En el mundo Para que van acercando Por uno Los pobres Y los pobres Y los pobres Y los pobres Y los pobres Estén recibe por esta señal De la aceptación Del Espíritu Salud ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Oremos por la Iglesia, extendida en todas las tierras, que el Espíritu Santo sea en ella la torrimión y de caridad, que así pueda dar al mundo luz y testimonio de Cristo. Por el Papa Francisco, por nuestro abogado, por el discurso de Carlos, que lo dijo auxiliar Jesús, que preside esta celebración y por el lado de los consejos, Hernán. Oremos al Señor. Amén. Oremos por España. Oremos por España, para que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten en España la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia, y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos. roguemos al Señor por el mundo entero para que el Espíritu Santo mueva los corazones de tantos hombres que inculpablemente no le conocen pero que quieren obrar en la vida con buena voluntad oremos también por los cristianos perseguidos roguemos al Señor por las que acaban de ser confirmadas y por todos los jóvenes para que el Espíritu Santo suscite en sus almas el anhelo de ser en el mundo de hoy testigos del poder de su amor y los tiene de fortaleza y de prudencia para que descubran la verdadera vocación a la que son llamados roguemos al Señor y roguemos al Señor por las familias cristianas para que con el testimonio de su unidad y amor sean antorcha que ilumine la sociedad actual roguemos al Señor por el colegio para que el Espíritu Santo sea realmente su corazón su fuerza y su guía roguemos al Señor por los padres padrenos y catequistas para que continúen siendo ejemplo consejo y aniestro de nuestra vida cristiana roguemos al Señor que roguemos al Señor por todos los pueblos y naciones que sufren las y los terribles consecuencias de la guerra especialmente con un plan para que puedan recobrar la paz obtengan todas las heredidades y iban siempre unidos por los lados de la paz roguemos al Señor que roguemos al Señor por todos nuestros familiares dignos para que el Señor los acoja en su reino roguemos al Señor roguemos al Señor oh Dios que aumentas siempre tu iglesia con nuevos hijos y a los que han nacido del agua del bautismo les das también la plenitud de tu espíritu en la confirmación conceder a cuantos han completado hoy su iniciación cristiana y a toda tu familia santa manifestar en su vida los sacramentos que con la fe han recibido por Jesucristo nuestro Señor amén Gracias. 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 Porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste, que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres, por la puerta del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas, para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel, y se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inundado. Por ello, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente costosos en tu presente. Permítelos asociarlos a sus botes, cantando por ellos tu alabada. Dios del universo Santo, santo, santo Santo sea el Señor Dios del universo Dios del universo Dios del universo Dios está en el cielo en la tierra de tu gloria Dios está en el cielo 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 Santo, santo, santo Santo sea el Señor Dios del universo Dios del universo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo 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 de la fe. Y pues, Padre, me le da ahora el neboial de la muerte y resurrección del Espíritu. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de San Martín y te damos gracias porque nos ha testido en ese fin del presente. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de la Iglesia, que vivía por toda la Tierra, con el Papa Francisco, con el su hijo Carlos, su hijo Auxiliario, Jesús, el prelado de Fernando y todos los pastores espirituales de su pueblo llevará a la perfección con la caridad. Acuérdate también, que regenerados nuevos hijos hoy han continuado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Buscó de ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la perfección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admito los que contemplar cada uno de los hijos. Tengan la misericordia de todos los hijos. Y así, con María, la hermana de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en el torno estaba tratando de los tiempos. Bendicamos por Dios, en Cristo, compartimos el Espíritu Santo, y cantar y salvamos. Con Cristo, con él, y en él, a ti, Dios Padre, y mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la realidad, por los hijos de los hijos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, y en la sábado. Llegamos con fe y esperamos. Padre, ven. Ven. Amén. 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 Pero en tu carácter, tu promesa, tu gloria, mi patria, te espero, Señor, sentidamente. En tu carácter, tu promesa, tu gloria, mi patria, te espero, Señor, sentidamente. Amor, que espero, como me gusta, seguite sintiéndolo atrás, estando frío, sintiéndome el dolor. Cómo me gusta, cómo me gusta, darte, amarte, fiel, esperarte. Amor, que espero, Señor, sentidamente. Amor. 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 Gracias. 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 Nada de lo que nos preocupa se preocupa. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura pervidente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia o paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la presididad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fratilidades, en el misterio de la iniquidad del mar y de la tierra, Tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es el que te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia los conduces con ternura. Por eso, Madre, recubrimos a ti. Llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros, tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos a Dios. Repite a cada uno de nosotros, ¿acaso no estoy aquí, que soy tu madre? Tú sabes cómo desatarnos enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas si acudes a nuestro auxilio. Así lo hiciste en cara de Galilea cuando presionaste a la hora de la intervención de Jesús. Introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste, no tiene el vino. Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza. Se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad. Hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz. Nos hemos vuelto capaces de todo tipo de libertad y restricción. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tu estrella del mar, no nos dejes confragar en la tormenta de la guerra. Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extinue el odio, aplanca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva el mundo de la amenaza mundial. Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obten para el mundo la paz. Que tu llanto, Madre, conmueva nuestros corazones en beneficios. Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este baño que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las almas no embudece, que tu oración nos disponga a la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y sus hogares. Que tu corazón afligido nos mueva la compasión, nos impulse a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto a ti, te dijo, ahí tienes a tu hijo. Y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, cada uno de nosotros, ahí tienes a tu madre. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En esta hora, la humanidad agotada y aglumada está contigo en el pie de la cruz. Y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso que te veneran con amor, recurren a ti, mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos y hermanos a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria. Por eso, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros, solemnemente, encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro en comunión con el Papa Francisco que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra, provea el mundo de paz. El sí que rotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al príncipe de la paz. Confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará. A ti, pues, te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Que a través de la Divina Misericordia se derrame sobre la piedra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí sobre la que descendió el Espíritu Santo vuelve a traernos la armonía de Dios que es fuente viva de esperanza. Disipa la sepedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús parte de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos diarios por cédulas de Padre. Amén. Gracias. 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 Los que habéis preparado la celebración. A los cantedores, a los catequistas, al equipo de Corencio, gracias también a los que habéis participado leyendo, al coro que nos habéis ayudado también a cantar y cantar. Muchísimas gracias. Os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.